Nacional, España. En San Valentín empieza la Semana del Matrimonio. La Conferencia Episcopal Española, a través de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida, invita a celebrar la Semana del Matrimonio del 14 al 20 de febrero en todas las diócesis españolas con el lema Matrimonio es más. Entre los materiales que se han desarrollado para celebrar esta Semana del Matrimonio se encuentran una aplicación para dispositivos móviles, app Matrimonio, disponible ya para Android en Google Play. En esta aplicación se incluyen diferentes actividades para crecer en la vida matrimonial, desde un retiro para matrimonios, una meditación diaria, diálogos conyugales de cine, vídeos con testimonios o la agenda con las iniciativas en las diócesis. Además, a partir del día 14 de febrero estará disponible la página web que se ha creado para esta Semana del Matrimonio, matrimoniosmás.org, a través de la cual se podrá acceder a todos los recursos realizados para su difusión en las diferentes redes sociales. Asimismo, las delegaciones de familia de las diócesis preparan también su calendario de actividades para los matrimonios con oraciones multimedia para jóvenes. Con este motivo, la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida ha preparado un subsidio para la Vigilia de Oración y para la Eucaristía Conclusiva.